¡Hola Pipirulis, Pipirulis! ¡Hola! ¿Cómo están chicos, chicas del mundo mundial, mundial mundo? Aquí estamos otra vez para una nueva colección, en este caso, ¡Hello Kitty! ¿Cómo estás? ¡Hola Kitty! ¿Cómo estás? ¿Todo bien ahí? Con los... ¡Viva! ¡Viva! ¡Victory! ¡Victory! Y bueno, ¡Hello Kitty! ¿Qué hace Hello Kitty? Se la pasa bomba, se la pasa perfecto, se la pasa de lujo, siempre viajando de un lado para el otro, como pueden ver. ¡Giramondo! ¡Giramondo! ¡Que se va girando por el mundo! Bueno, esta es la colección. Vamos a abrirlo bien, ahora vamos a ver la parte de la caja, la parte trasera por lo menos, dice que hay 8, pero verifiquémoslo ahora cuando abramos los sobrecitos. Cada sobrecito de estos valen 2,50 euros. Vale, así que vamos... Perdón, me atraganté por hablar tan rápido, así que vamos a hablar más lento. No, no vamos a hablar lento nada. Esta caja trae 10 piezas, de esas 10 piezas, sería 25 brazos la caja, de esas 10 piezas vamos a ver qué es lo que nos tocan. Me viene vestido tipo Hello Kitty, como pueden ver con mi camisa kitiniana, es una camisa kitiniana, ¿ven? kitiniana. Así que vamos a abrir los sobrecitos, vamos a poner esto en plan kiosco, como digo siempre, 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 siempre digo, en plan kiosco, como la chunali, la chunali, que pone en plan kiosco, acaba de poner chunali. Bueno, ahí tenemos a la Princess Trading Car, que es una nueva colección que salió esta semana, después cochecitos, cars, bla, 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 y muchas cosas más. Pero vamos con esto porque no quiero que los vídeos se les hagan largos que últimamente no me critican. Ay, qué aburrido, que tan largo, no sé qué, cómo hablas. Pero ustedes piensen que mientras yo hablo, voy abriendo sobres. Vale, a ver si es que puedo. Bueno, como siempre, necesito la ayuda de mi amigo, el cúter. Este, mi amigo, el cúter, tené, tené. Vamos a abrir así. Vamos con el primer sobresito. Vamos a hablar en portugués, brasileño. El primer sobresito, ya que vamos a hablar en diferentes lugares del mundo. Vale, nos toca este kitty. Este es nuestro primer kitty que nos toca. Es un sobresito, 2,50 euros. Abrimos con la tijerinha. Muy bonita, muy guapa. Nuestra primer kitty. Para que la vean bien. Ahí está. Como podrán observar, tiene una carita de china. ¿Sí? Con las ojitas cerradas, así, con la tijera. Ah, ya soy kitty china. Vale. Y ahora vamos a verificar de qué parte del mundo es. Y tiene una sorpresita. Esto yo creo que en un momento ha salido. Vamos a ponerla ahí. Y, como bien dice, Giramondo, porque es una colección italiana. El fabricante es un fabricante italiano. Ahora vamos a ver si podemos decir el nombre bien. Y viaja por Europa. Y acá dice, Viajari in Germany. ¿No? Lo dicen en italiano. Y te enseñan cómo se dice Hola en alemán. Dice, en Germany se saluta diciendo, HAYO. E. O. Es JUS. Es JUS. HATSJUS. Ahí sería un Hola. HATSJUS. Eso sería un Hola. ¿Lo leen ahí que dice? Eso es en Germany. Miren qué bonitos los castillos que tienen en Germany. Este quería visitar yo. Este. Este. Está cerca de Múnich, creo que es. Bueno. Sigamos con otro tema. Aquí tenemos... Otro. España. Es la España. Viajari en España. ¿Ven qué dice ahí? Bueno. Ahí muestran las castañuelas. Ahí. Tiki tiki. Olé, 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 olé. Cómo me gusta España. Y cortamos ahí porque me van a denunciar. En España se saluda diciendo, Hola. Exactamente. Hola. Te paramos de decir muchas cosas. Porque el vocabulario hispano parlante es el más espléndido. Nosotros tenemos el vocabulario más extenso. Tenemos cantidad de palabras. Es decir, cantidad de lo mismo. ¿No? Porque yo puedo decir, Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas. Buen día. Buen día. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal? Otra vez dije, ¿qué tal? Bueno. Mientras que los yankees dicen, Hello. Hi. Y al cancho, ¿no? Sí, bueno. Good morning. Que no. Que nosotros hablamos más. Y mejor. Se acabó. Jope. Jope, dije. Bueno. España. Y aquí tenemos varias kit. Y bueno, de diferentes lugares del mundo. Bla, bla. Acá tenemos do Brasil. ¡Ah! ¿Cómo se dice do Brasil? En Australia se dice hi. Claro. ¿Y cómo se va a decir si hablan igual que el otro? Ahora sí se dice hoy. Que no hoy de hoy. En Brasil el saludo está diciendo hoy. ¡Hoy! ¡Hoy! En Estados Unidos como se dice hi. En México como se dice hola. Y voy a España, obviamente. ¿No? ¿A que sí? Hola amigos mexicanos. Aquí tenemos este de Egipto. Bueno. Acá está. La listita. Acá están las kitis. Y la que nos tocó. Sí, así no los aburro. Porque yo sé que se van a poner mal humor. Colección es completa. Y no nos dice de dónde es. Bueno. A ver. Ayúdenme ustedes. ¿Sí? Yo voy a ir tratando de deducirlo. Para mí esta es una japonesa. 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 ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto para mí es un kimono. ¿Vale? Ahí está. Esto para mí es un kimono. Y la sorpresita que tiene. Aparte de que es un colgante para móvil o para llaves o para lo que quieran ustedes. Es que tocando la estrellita esta del centro. Apretamos así. Miren la carita. Eh. Cambió. Hola. Uy. Que la enfadada puso. Eh. 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 Japonesa. Vamos. Con otra kitty. Esa la vamos a dejar ahí en el fondo. El papelito este la vamos a poner en un costadito. Vamos a ver si podemos abrir esto rápidamente y fácil. Porque hay algunas que es. Ah. Sí. Este se abre. Dejamos un solo papelito. El papelito este lo dejamos por un costado porque no tiene sentido. Este también lo dejamos en un costado porque no tiene sentido. Y esto lo vamos a abrir porque sí tiene sentido para poder verlo bien de buena manera. Así que vamos a agarrar con la tijerita. Hacemos un cortecito. Y tenemos a nuestra. Hello Kitty. Esta que es. Para mí una Yankee. Sí. Vamos a ver si la encontramos acá. Esta. Acá. Una Cowboy. Para mí es una Cowboy. Ven. Una Cowboy. Una Kitty Cowboy. Son bonitas, eh. Están simpáticas. Están bastante bien hechas. Ven su gorro Cowboy. Y tocamos acá y cambia el careto supuestamente. Cambia poco. Pero cambia. Yo he pasado con los guantes. Ahí está. Ahí está. Pero no pone cara de Cowboy. Tendría que poner cara de Cowboy, ¿no? Así, cara de enfadado. Eh. ¿Qué quieres tú? Que te voy a dar un tiro en las aviolas. Pum, pum. Vale. Pero es una Kitty. No va a ser eso. Así que vamos con otra Kitty. Y ya está abierto este. Viene mal pegado, mal cerrado. Bueno, está bien. No pasa nada. Nos tocó otro. Nos tocó otro. Vamos a poner el sobrecito este por acá. El papelito este por acá. Y vamos a ver esta Kitty. Vamos a mostrarla así por encima porque sinceramente no vamos a perder mucho más tiempo. Ya que vimos que las caras son todas iguales. También se vienen, pueden ver por acá. Esta, que no tengo ni la más remota idea de dónde es. Díganlo ustedes. Tiene toda la pinta de ser un aborigen, ¿no? Porque tiene plumas. Esta de acá es una India para mí. Una aborigen. Una Cherokee, no sé. ¿Ven? ¿Ven cómo es el ropaje? ¿Ven? Para mí una India. Una aborigen. ¿Ven? Tiene la plumita ahí. No India de la India, sino India de los aborígenes de los de América, ¿sí? Que se los llamó de mala forma indios porque Colón cuando llegó a América creyó que había llegado a la India y en realidad había llegado a América. Y bueno, les dijo ¡Indio! Que no, que no eran indios. Que no eran indios. Había de todo menos indios. Así que aquí tenemos a esta Kitty aborigen. No sé, llamémosle del norte de Estados Unidos. ¿Sí? Del norte. Vamos con otra. ¿Sí? Si no había cultura. Cuando llegó Colón a América. Había civilización por un tubo. Los mayas, los aztecas, los incas. Más al norte con menos poderío y en otras épocas. Digo, ¿cómo me cuesta abrir esto? Tenemos los Cherokee. Bueno, los guaraní en el sur. Uf. Dios mío. Si no había población y lo bien que vivía esa gente. Vos dices, no, se despellejaban. ¿Qué no, macho? Vivían muy bien esa gente. Acá tenemos otra que nos tocó repetida. La del kimono. Ya empezamos con él. Así que la pasamos rápidamente. Vamos con otro sobrecito. Vamos a abrirlo rápido. Porque si no esto va a durar 14 días. Y lo que menos queremos es estar 14 días con las Kitty, ¿no? Por lo menos. Aquí tocó otro cowboy. Eso. Como me gusta que me tocan repetidas. No tienen idea la alegría que me da. Vamos con otra. A ver qué nos toca. En este caso nos toca una... Ule, ule. Ule, ule. Ula, ula. Hawaiana, ¿no? ¿Sería una Hawaiana? A ver, toquemos la carita. A ver si cambia. Cambia. Toda la misma cara tiene. Sabes que en todo el mundo tenemos las mismas caras. Esta es una Hawaiana. A ver que va a ir a ver tu lado. A ver. Bueno. Bueno. Hasta ahora nos han tocado... Una, dos, tres, cuatro tipos. Cuatro tipos diferentes. Se supone que habíamos dicho que eran ocho, ¿no? Ahora lo vamos a verificar bien cuando terminemos de abrir toda la colección. Si es que logro abrir toda la colección. Ahí está. Ya me voy a quedar sin mantel, sin mesa ni nada. Otra India. Repetida. Y me quedan... Dos... Tres sobrecitos. Caja vacía. Caja completa. Tres sobrecitos. Porque este que está acá está vacío. Fue el primero que puse. Ahí para que se vea a lo lejos como una sobrecita. Vamos a abrir este por aquí. Así podemos mostrar todas las kitties posibles. A ver de todas como vienen. Y pueden elegir ustedes después. A ver si se hacen la colección o no. La verdad que es muy bonita. Y por dos euros con cincuenta no me parece caro. Así que yo sinceramente se la recomiendo. Lo único que traten de tener suerte es que nos toquen repetidas. Otro arrepentido. Me quedan dos. Y yo ya veo que no termino de hacer la colección. A ver. Dos, cuatro, seis, ocho. Ya veo que son dos de cada. Claro. Si son ocho son dos de cada. Acá está. ¡No! ¡Otro cowboy! No. A ver. Paren. 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 Paren la rotativa. A ver. Pará. Dios. ¿Cuántas son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y mis posibilidades son mínimas de poder completarlo. Porque me queda solo un sobre. Solo este. Y me tocaron todas las revetidas. Pero no. ¿Qué ocho? ¡Ay, Dios! No. Paren. 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 Acá hay algo. Ahora lo vamos a ver bien. Acá hay algo que no me gusta nada, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué me dicen? Otra India. ¿Taco hoy cómo está? Un sobre. Dos sobres. Tres sobres. Cuatro sobres. Cinco sobres. Seis sobres. Siete sobres. ¿Eh? Ocho sobres. Nueve sobres. Diez sobres. ¿Sí? Que es lo que trae la caja entera. Diez sobres, ¿no? ¿Eh? Acá lo pone. Diez sobres. Ahí lo pone. Diez sobres de 2,50 cada una. Vale. En los diez sobres, la caja entera, me tocó. Una. Dos. Tres India. Una. Dos. Ula Ula. Hawaiana. Una. Dos. Tres Cowboy. Una. Dos. Japonesas de Kimono. Y supuestamente tiene que venir también. Esa que está ahí. Que es de esto de iglú, ¿no? De lo que vi en Groenlandia o en el frío. Vale. Esta sí que nos tocó. Esta nos tocó. Esta no nos tocó. Que ni se quede, sinceramente. Díganme ustedes. Esta, que es la India. La Yankee. Esta que debe ser la holandesa. Y esta. Digamos que hay una. Dos. Tres que no nos tocaron. De una caja entera. Tres no nos tocaron. Pero acá veo que dice Masai. Quiere decir que... No, no, no. No lo entiendo, ¿eh? Porque si la colección es 8, la Masai yo acá no la veo. A no ser que esto continúe. A ver, vamos a levantar el librito. Está un poco confuso, chicos. Pipirulis, ayúdenme. A ver, acá está Asia con China. Tal cual. África con Namibia. Egipto. Pero a no ser que salga una segunda parte. Acá. No sé. Estos son los números de página. Lo dejo a ustedes. Definan... ¿Cómo es esta colección? Porque yo, sinceramente, no la entiendo. Yo, particularmente, no la entiendo. Sí. Acá, a ver. Europa, Germania, España, Grecia, Francia. 6, 7, 11. Australia, Basilea. Vale, muy bien. Pero ahí me ponen como el listado de todos los países, ¿no? El índice de los países de esto. Pero no vienen todas las kitties estas. Las que vienen son estas. Vale, me expliqué. No sé. No me gusta mucho esta. A ver, las kitties están hermosas. Pero no, no, no me gusta. Están muy confusos. Es como que faltan, ¿no? Falta la de Manibia. Es que faltan. Que falta la Yankee. Esta, la del iglú. No, no, no. ¿Y por qué? Ahorita ahí, miren, me tocó. No, 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 no. Bueno, acá ponemos la pancita. ¡Adiós! ¡Adiós, pipirulis! Nos vemos en otra ocasión. Cambiamos la cara. Seamos felices. Poner cara de felicidad. ¿Esa de felicidad? ¿O esta? Yo estoy así ahora, medio como... Bye, bye, pipirulis. Sean felices, diviértanse. Peguen un grito ahí. No sé si los asusten o no. Esa es la colección de las Kitty. Nos vemos. Hasta otro unboxing. Casi seguro sea aquel allá. O ese de ahí. O ese de por allá. O aquel que va por aquel lado. Chau, chau.